Hola a los curiosos sean todos bienvenidos a este mi primer video. El reino animal es tan extenso y tan enorme que creeríamos que gran parte de ello ya lo hemos conocido. Pero que pensarías si te digo que durante los últimos 20 años se han descubierto muchas especies de las cuales nosotros tal vez ni siquiera conocemos. Dentro de este video podrás ver 10 animales que han sido descubiertos en los últimos 20 años que tal vez no conocías. Quédate a verlo. Comenzamos. Número 1. El olinguito. El olinguito es una especie de mamífero carnívoro como los perros, gatos, focas y mapaches. Pero resulta que cuando los biólogos se identificaron por primera vez a el olinguito, un pariente del mapache de un tono o de un color entre marrón y anaranjado en el año 2013, se convirtió en el primer miembro de ese grupo en ser descubierto en las Américas desde 1978. Los especímenes del olinguito habían estado en los museos durante décadas antes de que alguien los identificara como una especie totalmente distinta. Este especímen es nativo de los bosques nublosos del Ecuador y de Colombia. Además de que pesa menos de un kilo y tiene en realidad una dieta omnívora, es decir, que come vegetales y también carnes, no solamente es carnívoro. Número 2. Tiburón Sierra de 6 Branquia. Llevan este nombre debido a sus largos hocicos adornados con un conjunto de dientes similares a los de un peine. Los investigadores recolectaron dos nuevas especies en el Océano Índico en el año del 2020. Estas dos especies fueron llamadas cajae y anae. A diferencia de la mayoría de estas especies de sierra que tienen 5 branquias por un lado, estas dos especies encontradas el año pasado en 2020 resulta que tienen 6 branquias por ambos lados. Número 3. El... Como bien lo has escuchado, han dedicado un saltamontes que acaban de descubrir a nombre de Lady Gaga. Ya que este saltamontes en específico es conocido por hacer música con la vegetación que esta toca, incluidos los jugos vegetales al estar ingiriendo. Cuando Brendan Morris, estudiante de posgrado de la Universidad de Illinois, lo descubrió, lo nombró a nombre de Gaga, que este insecto realmente hace música. De hecho, menciona que el punto de que este insecto tenga cuernos, le hace ver de una forma como si estuviera de moda y la hace ver como que un tanto loca. O sea, le hizo recordar realmente a esta estrella pop Lady Gaga y en honor a ella decidió ponerle el saltamontes de Lady Gaga. Y así hemos llegado a nuestro número 4. La serpiente iridicente. Este fue llamado así por un herpetólogo que se llama George Suk y su esposa Patricia. Este reptil de madriguera con escamas iridicentes fue encontrado en Vietnam el año de 2019. Antes de esto nunca había sido encontrada una especie como esta. Número 5. El lémur ratón de Goodman Fiel a su nombre, este lémur de ojos grandes no es mucho más grande que un ratón típico, restringido a las selvas tropicales del este de Madagascar. El lémur ratón de Goodman saltó a los titulares internacionales cuando su descubrimiento fue anunciado por primera vez en el año del 2005. La criatura es nocturna y a menudo duerme en grupos acurrucados de día. Número 6. El dragón de Sierra Madre El dragón de Komodo no es el dragón más grande o lagarto más grande vivo hoy en día. También hay otro tipo de lagartos alrededor del mundo, como es un ejemplo del dragón de Sierra Madre del Norte. Los científicos reconocieron esta especie alrededor del año 2010 por unos alpinistas que estaban alrededor de 6,5 pies de altura y se dieron cuenta que este tipo de dragones no consumían lo mismo que el dragón de Komodo, ya que el dragón de Komodo consume lo carne, huevos e insectos. A diferencia del dragón de Komodo, el dragón de Sierra Madre solamente come fruta. Número 7. El caracol de tierra abovedada Este molusco que habita en las cuevas vive a unos 3.000 pies bajo la superficie de Croacia en total obscuridad. No solo carece de globos oculares, sino que tanto su cuerpo como también su caparazón son traslúcidos. Los caracoles normalmente usan pigmento para esconderse, para protegerse o para parearse. Pero cuando estás en la obscuridad, ni la pareja potencial y el enemigo pueden verte, por lo que la pigmentación no es necesaria. Número 8. Tortuga oriental de Santa Cruz Las pruebas genéticas revelaron en el año 2015 que dos poblaciones gigantes de tortugas encontradas en extremos opuestos de la Sierra de Santa Cruz en Galápagos son en realidad especies muy diferentes. Anteriormente, ambos eran clasificados como Cleonodis, Porter o tortugas de Santa Cruz. Para diferenciarlos, los científicos dieron a los reptiles en el lado oriental de la isla un nuevo nombre para la especie. Número 9. El pez globo manchado blanco En 1995, frente a las costas de Japón, los rusos comenzaron a notar patrones ondulados y circulares, cada uno aproximadamente de casi 2 metros. Esto decorando el fondo del océano. Mientras esto sucedía, se preguntaban, ¿qué es lo que estará dejando estas marcas? En 2013, se dieron cuenta que estos círculos que se marcaban en el fondo del mar, en realidad eran hechos por un pez globo que previamente se desconocía esos círculos en el fondo del mar como parte de un ritual de aparamiento submarino. Y así llegamos al fin de la cuenta con el número 10. Hay un nuevo tipo de medusa que se le conoce también como las gelatinas de peine. Son unos invertebrados submarinos tentados que utilizan filas de placas brillantes para viajar a través del agua. En el año 2015, algunas imágenes fueron tomadas a más de 12.700 pies por debajo del nivel del mar. Se identificó que era una nueva especie utilizando un video de alta definición. Esta nueva especie de medusa fue encontrada en el año 2020. Ya dicen las personas que lo vieron que esta medusa tenía un aspecto único y hermoso el cual nunca antes hayan visto. Y esto es todo por el día de hoy. Si te gustó mi video dale like y suscríbete para que puedas estar viendo más videos como este. Y activa la campanita para que cada que hay un video nuevo tú puedas ser de los primeros en verla. Gracias, hasta la próxima.